Bueno, pero dos o tres cosas quiero decir. La verdad que ya me olvidé. La jereza crítica. Sentada ahí. ¿El Seymer? No, el Seymer no. En la política, los nervios y los motobuses. Bueno, lo primero que voy a decir, y que obviamente ya todo el mundo lo sabe, es que Cristina es un genio absolutamente brutal. ¡No! Era crítica cada vez. Pero además, yo, hay cosas que no iba a decir, pero ahora las voy a decir, porque el discurso que tenía preparado ya lo cambié por todo lo que dijeron antes. Pero quiero decir una cosa. Por ejemplo, el tema este de que a la izquierda de Cristina está la pared, que algunos dijeron que le hacía ruido, a mí me encanta. ¿De acuerdo? En política concreta, yo quiero que alguien me diga qué sujeto político argentino o mundial ha hecho en la Argentina y en las condiciones que tiene el mundo actual de estar totalmente en contra de las fuerzas progresistas, ha hecho algo más a la izquierda que Cristina. Nadie. Nadie. Entonces, no era que hablamos en términos concretos y políticos. Ella no está hablando en términos ideológicos. Además, a mí no me va a caer ninguna duda, porque no tiene ninguna pelotuda, que ella leyó a Gramsci, leyó a Marx, nos leyó a todos, pero además nos entendió, ¿no? No, como los otros pelotudos después de Altamira, que tiene nombre artístico, porque Altamira encima tiene nombre artístico. Ella está a la izquierda en política. Está la pared. A política está la pared. Yo con eso estoy hablando. A mí no me hace ningún ruido. A mí me encantó lo que dijo, porque lo que hizo ella no lo hizo nadie. Además, quiero agregar otra cosa. El día 4 y 5 de noviembre del año 2005, ¿recuerdan Mar del Plata? Yo fui a laica, ¿no? El enterramiento de laica. El señor Néstor Carlos Kimmer, que Dios lo tenga en la gloria, que lástima que se murió, ¿no es cierto? Ojo de Maralco, lo mataron, en realidad lo mató a la derecha. Se murió por militar. Le dijo en la cara, en la cara, al señor Bush, no Juan Pérez, al señor Bush, que no sé si ustedes recuerdan, que todos los presidentes se alojaron en el hotel casino y él vino, Bush, vino con un aero, ¿cómo se llama eso? Donde estacionan los, con un, con, sí, pero no lo sé, con un portaaviones y se alojó ahí, o sea, ya venía a estacionar un portaaviones, yo le digo a los chicos, es como si yo cuando entro a clase, en vez de sacarla a la piscera y ponerla arriba del banco, pongo unas 45, yo, ¿qué tal? Yo no la voy a tomar a la piscera. Si no ven, estaciona, en el puerto de Mar del Plata, con un portaaviones, cuando puedo venir en avión, tranquilamente, y a los barcos de noche. Y Néstor, Néstor, Néstitor, nuestro querido y amado, y nunca bien ponderado Néstitor, en la cara le dijo al señor Bush, a nosotros, no, no, van a venir a patotear. Y a partir de ahí, a partir del día que él subió, que dijo, no voy a dejar las comisiones en la puerta de la casa, en la puerta de la casa del gobierno, y no la dejó. Y dijo, pertenezco a una generación diezmada, castigada por dolorosas ausencias, que está grande, y no tiene una belleza incornensurable. Él dijo el discurso que le ocurrió, había escrito Cristina el discurso. Lo dijo él, pero le escribió Cristina. Esto lo dijo él, esto lo dijo él, y esto lo dijo ella. Y esto otra, pata por el año de lo que él. Otra, con el tema de la palabra, me encantó lo que dijo Guillermo Bierbach, a mí siempre me encanta cuando digo, los tipos no son especulativos, porque el que especula, a mí, no, estos no son, estos hijos de puta, son unos buitres de mierda, no son especulativos. Porque el que especula, el que al cubrir, vos ya lo tienen, y por esto van por todo, van por la carroña. Y Cristina, hay unas bolas de oro que van a tener que comprar una carretera, y van a tener que comprar una carretera, y un par de horario, y vos no te gusta que se digan malas palabras en una biblioteca nacional, fundada por el gran Mariano Moreno. Pero Cristina, ahora, además, yo no tengo ninguna duda, lo de patios buitres es una consigna muy... Cristina nos devolvió la patia, Cristina y Néstor. Tenemos patia de vuelta. Entonces, esa consigna es fabulosa. Bueno, no digo nada, Cristina es una ídola, chao.